Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora veis el vídeo, dependiendo de dónde lo veáis. Bien, como lo prometido es deuda, en un anterior vídeo vimos un muflón de 4 estrellas, ¿vale? Era la segunda vez que ya le veía con 4 estrellas, así que debe estar muy próximo a dos situaciones. O bien fallece de viejo, ¿vale? Y se queda como 4 estrellas, o bien se convierte en 5 estrellas, que debería de estar ya muy próximo a ello. Entonces, como sabemos dónde está, ya lo vimos en el anterior vídeo, pues nada, vamos a ir directos a esa zona de bebida. Son las 10 de la mañana, ¿vale? Ya debería de estar a lo mejor por allí. Y bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece, ¿de acuerdo? Como armas llevamos la de las vez anterior, llevamos... bueno, no, que los he cambiado, creo que llevo ahora el 300 y el 308, ¿vale? Llevamos otro arma diferente a estos días, aquí he solido llevar el 7 milímetros para abatir a los de categoría 5. Y hoy llevamos el 308, ¿vale? Pues nada, ya todo este recorrido lo voy a hacer así, agachado, con cuidado, examinando bien todos los sitios, a ver dónde puede estar alguna manada de muflón. Y a ver si tenemos suerte, ¿vale chicos? Venga, vamos a ello. Bien chicos, tenemos los primeros ciervos, la manada de ciervos que solemos tener aquí antes de llegar al lago. Bueno, vamos a ver, aquí abatimos un ciervo 4 estrellas, que ya tenía una condición física muy baja, es decir, no iba a llegar a 5. Y bueno, pues vamos a ver si nos espantan, aunque es complicado, ¿vale? Porque ahora cuando hagamos cima, hay muchísima, muchísima vegetación, muchísimos árboles muy frondosos, no se ve absolutamente nada. Y es tremendamente difícil. Es decir, a subir todo el espacio que podamos, pero bueno, más adelante seguramente estarán la manada de muflones, que es nuestro principal objetivo, ¿vale? Venga, vamos para arriba, con cuidado. Fijaros como estoy subiendo, lo más despacio posible. Y os digo, lo normal es que se asusten, ¿vale? Aquí está la hembra. Vamos a ir muy despacito. ¡Uf! Macho asustado, vale. Vale, vale, vale. Solo quedan las hembras, ¿vale? El macho es más sensible al ruido, al movimiento, a los olores y se asustan antes, ¿vale? Las hembras suelen ser más confiadas. Vale, ahí hay un macho, pero nosotros vamos a seguir hacia adelante, ¿vale? Vamos a ir muy despacito, chicos. Bien, chicos, mirad lo que hay aquí. Porque no paraba de... Hay una hembra bugueada, ¿vale? La vais a ver. Mírala. No puede salir. Ya lo he visto con otros animales aquí. ¿Vale? Pasa, es molesto porque hace ruido. Ya lo he visto con algunos otros animales. Vamos a ver si la podemos ayudar. Empujándola o algo. A ver. ¡Uf! Es que no sé cómo ayudarla, macho. No sé cómo ayudarla y nos va a fastidiar. Ya, ya ha salido. Ah, no, sigue aquí. ¡Guau! O sea, está haciendo un ruido loco. Y no quiero pegar un tiro ahora, ¿vale? Venga, vamos a seguir a lo nuestro. Que es en dirección a este lago que tenemos ahí chiquitito, ahí enfrente, ¿vale? Que es una zona de bebida de también ciervos y nuestros muflones, ¿vale? Así que vamos a ir despacito, a ver. O sea, con el ruido ensordecedor que está haciendo la hembra. Nos está fastidiando un poco, pero bueno. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Muflones! Ahí están los muflones, chicos. A ver si bajará el nuestro. ¿Os habéis visto, no? Allá al fondo. O sea, manada de muflones hay. Lo que hay que hacer ahora es ir con toda la parsimonia del mundo. Y a ver si los vemos. Madre mía, el jaleo que tiene la hembra esa. Es que a diferencia en The Call of the Wild, nosotros y los animales somos sólidos. Es decir, nos podemos empujar. Pero parece ser que aquí en Way of the Hunter, los animales y nosotros somos transparentes mutuamente. Entonces, yo no le puedo empujar a él. Y ellos a mí no me quitan vida si me atacan tampoco, ¿vale? Que bueno, pues también, oh. Oh, 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 oh. Están aquí los muflones. Que quizá, pues no es normal. Es más realista lo de The Hunter, The Call of the Wild. Por eso, cuando oigo a gente que tacha ya de un arcade, el de Hunter Call of the Wild, pues bueno, según cómo lo mires y según qué cosas. También aquí, si quitas los árboles y las piedras gigantes, el resto de vegetación es transparente. Cosa que no es real. En el de Hunter, pues te puedes quedar enganchado en un matorral o no te permite. O te puedes esconder detrás. Que es lo normal. Que aquí, pues no te puedes esconder, pues porque si estás agachado y ya estás escondido. Aunque esté el animal a 10 metros, si estás agachado y no te mueves, estás escondido. Para el que no lo sepa. El animal te empieza a ver cuando tienes movimiento. Vamos a ver. Vamos a ver si superamos esa piedra y continuamos. Nos va a obligar a ir por arriba. A ver si empezamos a ver algún macho y no los espantamos. Fijaros con el cuidado que tenemos que ir, ¿eh? Para cazar estos animales. A ver si por aquí vemos... Mira, ahí hay uno. Ahí hay uno, pero... Bueno, tiene unos cuernos muy normales. Tiene pinta de ser una estrella joven. A ver, por aquí. Fijaros que vegetación más exuberante. Ahí estoy viendo una hembra, un muflón, un macho. Una estrella joven. Ahí veo otro. A ver, eso sí me deja verlo. El cinco estrellas. El cinco estrellas está ahí. ¿Este qué es? Se ha convertido a cinco estrellas. Lo habéis visto, ¿no? A ver. Este es una estrella. Y ese es el cinco estrellas. Mirad. Se ha convertido ya. ¡Guau! Pero no le podemos disparar. Fijaros qué cabezón que tiene. 109 metros. No le podemos disparar ahí porque está en medio. ¡Ah! Si no estuviese ese matojo que tiene delante. Si no estuviese ese matojo le había pegado ya un tiro, chicos. Si no estuviese ese matojo le había pegado ya un tiro, chicos. Vamos. 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 Vamos a estar esperando durante dos, tres días. No le puedo disparar porque seguramente la bala no la va... Fíjate si fuera este me iba un poquito a un lado y le disparaba. Pero este imposible. A ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo hacemos, chicos. Me voy a situar aquí con cuidado. Ahí. Pues nada. Ahora toca esperar. Venga, a ver si se mueve. A ver. Cuidado. Si se mueve para algún lado... Es cuando deberíamos de darle el tiro. Aquí. Aquí estamos perfectos. Vamos a ver distancia otra vez. Fijaros, a este nada. 65 metros. Ahí 82. Yo creo que calibrando a 100 metros. Está bien. Vamos a ver. Estoy un poquito nervioso ahora. A ver si se mueve. Que le tengo un rayazo impresionante, ¿eh? A ver si se mueve alguno. Joder. Esto en The Hunter también corrigieron en gran parte. Antes una hojita no te permitía dar al animal. Pero luego sí. Luego tirabas detrás de un matorral o algo y te lo permitía. A ver es que aquí estoy seguro que si le disparamos no se va a enterar. Va a ser un problemón. Va a ser un problemón. ¿Qué hacemos, chicos? Es que si me voy hacia allá se va a ir, ¿eh? Estamos demasiado cerca, ¿eh? Venga, hijo. Deja ya de comer. ¡Venga, hijo! Deja ya de comer. No deja de comer. A ver que este se ha quedado ahí mirando. A ver... Nada. A ver... Es que quiero irme hacia este lado. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que le podemos dar o no? Es un poco nervioso, ¿no? Hombre, ahora ya no está la rama. Le deberíamos de pegar un buen tiro, ¿no? A ver que ha levantado la cabeza. Venga. Vale. Vale, le hemos abatido, chicos. Le hemos abatido. Le hemos abatido. Nos la hemos jugado moviéndonos un poquito hacia un lado. Bueno, yo creo que ha sido buena idea. Vamos a ver. Porque hay de todo. Hay muflones, hay ciervos, creo yo. Venga, vamos a ver. Yo creo que le dan todo el corazón. Buah, qué cornamenta, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso. Voy a ponerme aquí a ver si podemos echar foto. Aquí. Aquí, con el rifle. Vamos a ver. A ver. Vale. Aquí lo tenemos. Y nada, lo vamos a coger. Ahí está, pulmón. Ah, no, en la arteria. Pulmón y arteria le hemos dado. Aquí lo tenemos. Cinco estrellas. Fijaros qué cornamenta. Trofeo 468. Muy bueno. No le hemos quitado apenas carne. 0,63. O sea que nos ha dado bastante cantidad de dinero para ser un muflón. ¿Vale? Le hemos abatido. Aquí está con el 308. Y nada, ha hecho... Ha penetrado. Ha hecho la expansión aquí al comienzo y le hemos reventado la arteria y le hemos alcanzado lo que es todo el pulmón, ¿vale? Así que nada, vamos a darle a taxidermia y vamos a ir... Vamos a ir a colocarlo aquí con todos los que tenemos ya. Venga, vamos para acá. Muy bien. Venga, a ver dónde lo podemos poner. Pues mira, aquí quedaría muy bien de frente. Quedaría muy bien. A ver, corzo, gamuz, muflón tranquilo. Muflón tranquilo, perfecto. Vale, pues vamos a cambiarle. Ahí, guau, qué bien queda. Perfecto, ya lo tenemos aquí, nuestro muflón. Fijaros que muflón, tenemos nuestra gamuza, nuestros dos ciervos, ahí tengo otro colgado. Vale, tenemos aquí nuestro lobo con el faizán. Vale, perfecto. Y nuestro gamo, ¿vale? Nuestro gamo cinco estrellas. Así que nada, mirad, mirad qué preciosidad de... A ver. Qué preciosidad. Vamos a echar aquí una foto también. Vale. Con todos los animales juntos. Otra vez reitero que es muy importante saber qué animales abatimos y cuáles no abatimos. Lo vimos en el anterior vídeo, ¿vale? Todos aquellos animales de tres estrellas y cuatro estrellas con bastante potencial físico, no hay que dispararles. Aunque tengáis la tentación, tengan grandes cuernos y demás, esperar que pueden llegar a cinco estrellas, ¿vale? Hay que anotar más o menos hora y zona por donde están e ir a buscarle en los siguientes días. Esto ya me lo he encontrado por lo menos con cuatro o cinco estrellas que tengo, ¿vale? A mí no me aparecieron cinco estrellas directamente. Los he visto como tres o como cuatro y los he visto ir evolucionando e ido a por ellos. Así que nada, ese es el consejo que os doy. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Me despido de todos vosotros y un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.